Bueno, estamos esperando que se convoque al Consejo Político Estatal de manera que podamos ser los consejeros quienes integramos el Consejo Político determinar el método de selección de la próxima dirigencia que habrá de encabezar los destinos de nuestro partido aquí en Aguascalientes. En lo personal lo he manifestado a la dirigencia nacional, al presidente actual, a diversos compañeros, aspirantes, pero también a sectores y organizaciones que creo que el método ideal es escuchar a la militancia y que debe ser una elección abierta sin tenerle miedo a la apertura, a la transparencia y sobre todo a que sea la militancia quien participe y decida quién habrá de dirigir a nuestro partido en los próximos años. Para una dirigencia estatal, la última fue de Roberto Padilla, el señor Roberto Padilla Márquez, posterior hubo una elección para dirigencia estatal del Frente Juvenil que también fue abierta, eso fue con voto directo también como el señor Roberto Padilla y las otras pues las hemos visto a nivel nacional. Yo creo que el presidente Alito verá con buenos ojos el abrir la convocatoria, el no ponerle trabas a quienes aspiren a dirigir a nuestro partido. Recordemos que él viene finalmente de una elección abierta y eso es lo que hasta el día de hoy le ha dado la legitimidad para mantenerse a la presidencia.